¡Vaya, vaya, Brock! ¡Mira qué buena fiesta! ¡Master Frank! ¿Por qué lo invitaste? ¡Él es muy malo! Hubiera sido de mala educación excluirlo. ¡Oh, comida! Esta fiesta está que... ¡revienta! ¡Ay no, hermana! ¡Está arruinando la fiesta! ¿Quieren que me deshaga de él? ¡No, ay no! Muy bien. Solo tenemos que hacer que se sienta bienvenido. ¡Dame eso! ¡Hola, Master Frown! ¡Gracias por venir a celebrar el cumpleaños de Perricornio! ¡Claro! ¡Esto es genial! ¡Un año más de tu vida que se va volando! ¡Nunca lo había pensado así antes! Estás envejeciendo. Pronto tendrás que trabajar y ya no podrás jugar. ¿En serio? ¡Oh, sí! Y luego un día todo terminará. ¡Feliz cumpleaños! ¡El cumpleaños son lo peor! ¡No, no, no, no! ¡Master Frown! ¡Eso fue lo opuesto de amable! Tendré que hacer algo...